Música Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. El doctor también, ¿no? El doctor en Paraguay, ¿no? Sí, en Paraguay, por supuesto. Bueno, ¿qué nos pueden decir de la jornada de hoy? Bueno, fue una jornada muy extensa, desde las 9 de la mañana y recién concluimos el día de la fe. Lo único que nos resta ahora es esperar a la declaración de Jonathan Favro, que todavía no ha prestado declaración, e incorporar la prueba que está solicitada por la defensa, por la querella y por el fiscal. Muy bien, señores, siendo las 10 de la noche, está el móvil de la policía que va a retirar a Jonathan. Jonathan, estamos esperando aquí este momento para cuando vaya a ser trasladado Jonathan Favro, exjugador de fútbol acusado por abuso a una menor, a su hija, a su sobrina, con un gran conflicto familiar. Después de varias horas de estar aquí y escuchar los testimonios de su familia que vino a defenderlo, a dar la última declaración en este juicio oral, aquí en el Tribunal 12, va a ser trasladado finalmente otra vez a José C. Paz, a la cárcel. Y la semana que viene ocurrirá finalmente los alegatos, donde darán su fundamentación todos los familiares, el fiscal. Y quizás haya una sentencia, así que estamos esperando el momento preciso en que va a ser trasladado Jonathan Favro. Bueno, ahora sí están trasladando a Jonathan, ahí viene el jugador, imágenes exclusivas, hace mucho tiempo que no se lo ve. Ahí viene Jonathan Favro, a ver si podemos tener alguna palabra de Jonathan. Bueno, ahí lo ven al jugador, después de mucho tiempo va a ser trasladado a la cárcel otra vez. Jonathan, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir Jonathan? Segundo para allá, por favor. Bueno, ahí lo ven, está siendo retirado, esposado. Se retiró primero su familia y ahora lo tenemos a Jonathan. No, hace mucho tiempo que no se le veía, después de escuchar las declaraciones de todos sus familiares que vinieron a defenderlo a este tribunal criminal número 12, en exclusiva. Después de mucho tiempo que no se le veía, ahí vieron el momento en que Jonathan se lo veía batido, con la cara, nada, desencajado totalmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.